Muy bueno el puente, ¿para qué? Nunca se había visto por aquí. Cuando crecía, uno quedaba incomunicado. En cambio, ahora ya con este puente, ya uno puede pasar sin problema. Le damos de verdad el agradecimiento a don Vicente Bleu, que por esta obra es tan buena que nos ha dejado. Muy agradecido del doctor Vicente Bleu. Claro, nos lo necesitamos ese puente. Gracias a él lo tenemos.